1, 2 y 1, 2, 3 y... Y en el episodio anterior pudiste ver como utilizamos nuestro panel solar y lo combinamos con nuestra batería Te dimos todos los tips, allí los tienes Pero en este nuevo video nos fuimos muy lejos, 10 horas manejando hasta Chicutimí Una ciudad hermosa y que fuimos a hacer allá, nada más y nada menos que buscar nuestra carpa Porque ahora la tenemos y la colocamos en el techo, así que no te lo puedes perder Además, Marley está otra vez manejando y aprovechamos y nos fuimos de camping Nuestro primer día de camping, inesperadamente nos montamos en un ferry Esto y mucho más en este episodio, no te lo pierdas 3, 2, 1, ok, 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 aquí le estamos mostrando un poquito de la ruta Hola, ¿y cómo vamos Marley? ¿Cómo vamos? Muy bien, mucho calor, calorcito, solecito, que es lo que nos gusta Bastante, un día bastante bonito, más de 560 kilómetros, un tanque de gasolina Así que nos ha rendido bastante en un modo híbrido del auto, así que me sorprende Acabamos de echar gasolina, bueno, hace como 20 kilómetros Y tenemos todavía rendimiento ahora de otros 560 Ahora tenemos 560 kilómetros más, o sea que se ve la diferencia, se ve bastante Bueno, atención a la ruta porque por aquí al parecer hay alces que salen de un momento a otro Y hemos visto, lamentablemente, venados muertos en la vía, que es lamentable, ¿verdad? Pues sí, porque yo creo que no he visto venados por ahí y vimos dos muertos Y más, hay una parte en la ruta que aquí a su derecha, como lo están viendo en pantalla Está cerrado con unas rejas para evitar que esos animales silvestres, alces, venados, se metan a la vía Sí, pero el resto la vía súper bien, de hecho está asfaltando, hay mucha construcción Llegando a Chicutimí, nunca pensé que iba a llegar a Chicutimí Dios mío, lo lejos que estamos en Montreal Nuestra ruta inicial en el mapa no nos llevaba por ahí, pero porque estábamos buscando para echar gasolina Llegamos a Chicutimí, o sea Ya esta ruta que estamos tomando es muy angosta, es doble vía Uy, mira ese tractor Está grande, sí Entonces, pero donde veníamos en la autopista, cuatro canales, espectacular, muy linda con las montañas Como lo vieron en los videos ahorita, en las imágenes Y terminamos pasando por Chicutimí y Saguené Hay una parte que dice Taduzak también, que es donde la gente va a ver las ballenas Pero está ya un poco más lejos Y bueno, lo de siempre, no pensamos pasar por aquí, pero pasamos No, pero algo diferente, no es diferente Además, como dicen nuestros amigos de viajar vale la pena, síganlo aquí, le vamos a dejar Nosotros vinimos ahora a... Este es el año de qué? Experimentar Eso no significa meternos en lugares peligrosos sin conocer nada Experimentar Eso, consignuándolo de exclamación Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro que sigue ahí Mucha, mi chaza buena Abre la ventana Mucha Ahora estamos rozando hasta la mañana Lanza Pierrot Quebec Ahora estamos rozando hasta la mañana Melodía, melodía Estamos cerca Estamos cerca, miren, nos sacó ya a un camino de tierra Vale, tú podías manejar aquí No, prefería allá donde estábamos No, pero aquí es con quien vas a chocar Te salga un alce ¿Te va a salir un alce? Por allí tampoco Dale, maneja tú Mamá, amor Pero bueno Pero maneja tú Ok Aquí, aquí mismo Estás así en vivo Marley se va a cambiar para acá Ay, pero me tengo que ajustar todo No, justo retrovisores Se confesaron Epa, prendan unas velas Dios mío Bueno, aquí tienen que llamarle con ustedes como manejo Para que ustedes vean como maneja ella Dios mío, que no vaya a salir un carro sorpresa Bueno, pues tú te pones para este ladito ahí Un alce Y a la gente nos está acompañando Y está viendo que está facilito Ahí hay una curvita Ajá Y a ver Camino de tierra ¿Qué tan curvito es? Tu primera vez rustiqueando Imagínate Ah, pero ¿qué será que esto se te olvidó? Yo a Marley manejándose y cinturón Ah, pero Espera, espera, espera Por aquí no Ahora sí Dale, rustique ahí Más adelantico Nos dice aquí el GPS Que en ese camino Que ya no hay más camino Dice que aquí Ahí a la derecha Bueno, aquí nadie me va Pero no importa Por practicar Por practicar Aquí hay una red Y ahora sí cruza para acá Ajá No viene nadie por ahí Ninguna ardilla Ninguna liebre Un oso Pero sí que este señor Vive metido O sea Yo le estaba diciendo a Marley Que en estos caminos Este sitio que vive Este señor vive bien metido Que este debe ser El abuelo de Heidi Para los que no conocen Heidi Aquí se lo estamos colocando El abuelo Cosas de nuestra época Para acá para la derecha Mira, hay otro Para la derecha Estos caminos aquí Difulcados Oye Te estoy metiendo Te estás soltando Va más rápido Te estás soltando Seguimos Y en la curvita Ya debemos llegar A la casa del señor Ya Ok Cruza con cuidadito ahí Con cuidadito Y finalmente llegamos a la casa De nuestro amigo Y ahí nos estaba esperando Ya con la carpa Ya lista Para instalar Una carpa Que trajo Desde Australia Y nos ayudó A instalarla Nos estuvo explicando Todas sus funciones Cómo se abre Cuáles son los tips Así que eso se lo vamos a compartir A ustedes De esta manera Les digo Que comienza Nuestra aventura De overlanding Bueno, bueno Por supuesto Estamos llegando Ya casi al camping Pero hay hambre Pero hay hambre Hay hambre Para que ustedes vean Cómo cuando uno está haciendo Overlanding Uno está manejando Haciendo super ruta Lo que le toca hacer Al copiloto Y aquí vamos Y aquí vamos Miren Una saladita de atún Una saladita de atún Bien rica Entonces Por supuesto Que miren Miren esta maravilla Miren esto Esta maravilla Si viajan acompañados Pongan al copiloto Que les de la comida Buenísimo Me va Me va Me va a que me he tragado Pase, pase Ay Dios mío Diez minutos Para que nos cierren el camping Y dice que llegamos En diez minutos Pero a veces se nos Pasa más Porque estamos Sub y baja Sub y baja Sub y baja Como están viendo Cinco minutos Lo que sea Hay que darle rápido Y hasta con un conejo Ahí, mira, mira Un conejito Ahí Que no se quiere quitar Conejo Con eso Muévete Tukutuku Tukutuku Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les cuento cómo quedó el setup del camping. Así que vean que les cuento. Primero, que los pongo de este ángulo por aquí y les voy explicando. Nos asoma por aquí y nos tiene acceso a esta parte que está aquí. Súper chévere. Digamos que como una terracita nos quedó esta parte. Nos podemos sentar aquí. Si hay algún paisaje hacia allá, es súper chévere. Este se abre por los lados aquí. Me gusta esta carpa hasta el momento. Es porque como tiene esta parte que cubre acá. De verdad que anoche nos llovió y esta parte pudimos tener la ventana abierta y no se metía el agua. Sí, llovió. Pero bueno, a veces cambian las cosas. Bueno, los alambres estos, estos ganchos que hacen prensar esa parte de allí. Este subterno es súper rico y es todo completo. Pero hasta aquí. Y aquí está la escalera que ya se las muestro ya. Tiene esta parte que es para cubrir. Tenemos acceso al auto. Desde aquí también atrás. Solamente que lo tenemos cerrado. Lo tenemos acceso, que es lo que me gusta de este setup. Primera vez que estamos usando las planchas. Realmente son para utilizarlas para el barro, nieve, arena. Pero he visto en otros videos que la gente los coloca aquí. Y que colocamos también allá adelante. Es para nivelar el carro. Para poder dormir derecho. Entonces el rack tiene un nivelador acá. Que nos dice si estamos muy arriba, si estamos muy atrás. Y en el de atrás nos dice si estamos así. Entonces estábamos muy tirados hacia un lado. Me encantaron estas lucecitas. De verdad, créanme. Me encantaron muchísimo. Simulan el fuego. Simulan el fuego muy lindo. Y son solar. Super chévere. Te colocamos una allá. Una aquí. O sea, rodeamos todo el camping. Nuestro setup del camping con esas lucecitas. Y se ven de noche muy lindas. Lo otro que les quería mostrar. Era que quedaba bien tensionada la carpa. Queda bastante bien, bien, bien. Se colocó solamente estos vientos. Y ahorita se me acaba de ocurrir la idea que esto queda muy flojo. Entonces volverle a colocar otra cuerda. Ay, qué chismos. No me gusta. Entonces con estos ganchitos le da la tensión y quedan estiraditas por acá. De este lado aprovechamos el toldo, que ya lo han visto en otros videos, que sale de acá y nos sirve para cubrirnos acá con la lluvia, sol, lo que sea. Súper chévere. Entonces tenemos el anexo aquí. ¿Qué tenemos? Saluda que no te han visto. Está vivo. Mira, a ver. Hay que les muestro ya por cierto que está ahí. Les voy a mostrar esta parte aquí. Para que vean cómo hicimos. Cómo tenemos para colocar algo extra. Colocamos una cama aquí. Entonces, bueno, Miguel durmió súper chévere ahí. ¿Dormiste bien? Sí. Ok. Pues no me van a decir que me vayan a regañar después. La escalera donde se baja, que se va hacia arriba. Y aún queda bastante espacio para guardar otras cosas. De hecho, pudiese dormir otra persona de este lado también. Otra cama también de esta. Esta cama la estamos estrenando. Tiene sus paticas. Tiene todo. Tiene su colchón inflable aquí. Tiene otro para calentar. Más el sleeping. O sea, cinco estrellas. Lo otro que les quería mostrar. Que creo que ya lo han visto, no recuerdo. Es este setup que hicimos acá. Realmente esto es para bombear el agua de los envases plásticos. ¿Verdad? Trae una manguerita por aquí. Entonces yo me inventé este tubito y se lo adapté acá. Mira que está la manguerita ahí. Entonces uno aprieta aquí y ya sale el agua. ¿Y de dónde sale esa agua? Ah, bueno, mira, tenemos este tanque de 20 litros. Lo ponemos por aquí y súper chévere. Tenemos ahí entonces para lavar los platos, para todas las cositas. Y bueno, agua potable que trajimos. Y tenemos un filtro guardado por ahí para tener agua potable. Súper chévere. Entonces, bueno, por este lado este es el setup. Y nos encanta este camping. Y nos vemos. Lo bueno de haber venido a un camping con servicios Que tú vienes, te conectas acá Donde se conectan todos los trailers Y tenemos ya corriente 110 Porque el carro con este cargador que nos vino es a 110 Entonces lo importante es que miren, solo está verde Si la corriente no estuviese buena, saltaría acá este botón Pero si no tiene las tres paticas del conector, saltaría este ¿Por qué? Porque necesita las tres Porque es en la tierra Entonces hasta el momento está perfectamente, súper bien Entonces venimos, agarramos nuestras pistolas de acá de cargar Vamos para acá Miren, taca, taca, taca Tenemos cero carga La usamos todo en el trayecto Venimos Vemos acá que él está calculando todo Y ya va a decir que está cargando Miren Aquí No sé si lo logran ver en el vidrio allí Ahí se los muestro adentro Venga Se los muestro aquí adentro Ajá Aquí Vean Como titila el azul Eso quiere decir que está cargando apenas el 25% 25, 25, 25, 25, 25 Full Entonces Nos podemos quedar tranquilos aquí en el camping Enchufamos el vehículo Y tenemos aproximadamente mucho más de 50 kilómetros para poder rodar Mucho más Porque en modo híbrido se va sumando A pesar de que la batería se acaba El motor eléctrico Él va generando algo de corriente Que se va usando también Ayudando al motor de gasolina Entonces es muy buena idea Entonces aquí ¿Qué nos dice el motor? ¿Qué nos dice aquí? Que se está cargando Que lleva apenas un 1% Yo lo apago acá Y nos dice que En 15 horas 15 horas y 52 minutos Se va a cargar Claro Es que acuérdense que estamos cargando a 110 voltios Como en la casa Si hubiese sido en esos cargadores que han visto en los otros videos Se cargan 2, 3 horas Máximo, máximo, máximo Así que así aprovechamos mucho más los viajes Y nos encontramos un sendero del Parque Nacional Du Fior du Saguenay Para que puedas hacer aquí unos kilómetros andando Debes comprar por anticipado Tu billete Si no aquí Te dan las instrucciones Escaneando este código O si ya tienes la afiliación anual A los parques de Quebec También se puede hacer la entrada Mira este paisaje tan bonito Tom Basta Que me suédo ¡Gracias! ¡Gracias! Y les muestro donde me acabo de echar un baño sabroso para que vean aquí, miren, son estas cabinas que están acá, un lado es para lo que es necesidades, 1 y 2, y acá está la ducha, vengan que se las muestro. No entra por aquí así, ¡ah! ¡Mira! ¡Había dejado el pantalón! Entonces, miren, están las cabinas acá, está súper limpio, super chévere, pero aquí tiene todas las cositas y para acá, y para bañarse, uno viene, abre por aquí, y bueno, miren, agua caliente, muy, 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 muy cómodo. Bueno, conejitos así de esto hay por todo el camping, por todo el camping, van y se esconden por allá aquí, de estas zonas, salen. ¿Y dónde viene con ese montón de cosas y nosotros tenemos nuestro, para lavar los platos aquí, súper chévere? Hay una cocina comunitaria, está súper bien equipada y la verdad es que a mí me sorprende que todo lo comunitario esté tan limpiecito, como tan organizado, la gente lo deja súper limpio, igual que los baños están impecables. Es esto que está aquí, que ya se los voy a mostrar, esta zona que está acá. Sí, entonces, hay para lavar los platos, está súper amplio, y bueno, cuando hay, la verdad es que me queda súper cómodo. Es más cómodo, claro. Además, yo tengo un vicio que me encanta lavar la loza con agua caliente. Sí, eso es verdad, no es agua caliente, Marley, reconoce, eso es lava. 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 Está subiendo muy fuerte. Lava. Pues nada, cuando está lloviendo, cuando los planes cambian, no queda de otra que refugiarse en la carpa, pasarla tranquilito, comer cotufa. ¿Que no sabes qué es comer cotufa? ¿No sabes qué es una cotufa? Míralas aquí. Sí, en Venezuela le decimos cotufa. Y pues nada, tipo tranquilito aquí, una carpa disfrutándola, pasándola lo más genial. Ese ventilador es, con esa lucecita ahí, súper chévere. Ventilador muy chévere ahí. Y aquí, miren. Le da uno hasta más espacio, queda medio. Estoy aquí a topecito, le da uno. Queda espacio. Aquí cabe super mal. De verdad que aquí son dos personas cómodamente. Dice que es para tres, pero no. Dos. Y ahí abajo, como les mostré, dos más. Tiene bastante espacio por acá. Tiene bolsillos. Tiene uno, dos, tres bolsillos de este lado. Igual del otro lado. Hay un acceso para poder pasar los cables de abajo hasta acá arriba. Así que, pues nada. Pasándola lo más sabroso y tranquilito. Pasando por una zona donde la neblina está bastante, bastante densa. Así como la están viendo. Así yo creo que no tenemos ni 15 metros de diferencia para poder ver hacia adelante. Y estamos pasando justo por un puente. Y estamos pasando justo por un puente. Ah, no es un puente, es una recta. Me guío es por lo que dice el GPS, que sé que es una recta. Porque, miren, esta neblina densa, densa. No se ve nada. Tengo las luces intermitentes, como para avisar a los de atrás y adelante. Y tenemos las luces amarillas, las que pusimos adelante. Que eso ayudan bastante, por lo menos para que nos vean a lo lejos de que venimos. Porque las blancas, las luces blancas LED, que son bien bonitas, nos sirven en este tipo de clima. Por eso es que los carros viejos, los de antes, las luces eran amarillas. Ahora los carros modernos tienen estas luces LED blancas. Entonces, en este tipo de situaciones, lo mejor son las luces amarillas. Así que cualquier vehículo le puede servir. Vamos a ver qué puede pasar acá. Vamos pasito. Vamos pasito, pasito, pasito. Porque lo que veo es la raya y que a veces ve, menos. Miren esto. O sea, me guío por la línea amarilla. Miren eso. Vamos a una zona desconocida. Bueno, en esta parte que ustedes ven acá, es donde viene la gente a ver las ballenas. Están los barcos y hacen los paseos y las ballenas en una etapa del año. Que no sé si es ahora más de septiembre o agosto. Que se ven bastante. Sí, como al final del verano. Sí, se ven bastantes ballenas que vienen para acá. Es muy lindo. Toda esta zona por aquí. Ese es otro paseo. Otro paseo. Tadoussac se llama. Tadoussac. Mira, nos mandan un ferry. Vamos a cruzar un ferry. ¿Qué es esto? No teníamos previsto pasar un ferry. La ruta nos mandó a hacer un ferry. Yo no sé por qué nos mandó a cruzar un ferry. ¿Qué es esto? Vamos a pararnos aquí porque... Sí, por qué. ¿Es acá? En la línea verde nos están mandando a entrar a un ferry. Señores, no sabíamos. Vamos a entrar a un ferry. Vinimos y no agarramos ferry. De regreso, sí agarramos ferry. Y es gratis. Mira, es envencida. Mira lo que le estábamos hablando de las ballenas. Y aquí nos están diciendo dónde nos vamos a parar. Bueno, otra cosa más para el viaje. A ver, a ver, a ver. Aquí. ¿Dónde está linda? ¿Dónde está linda? Ok. Al fondo. Merci. Just go for it, ¿eh? Sí. Merci. Bueno, aquí nos estamos estacionando. Aquí todo el mundo está viendo. Otro viajero. Mira, este señor viaja. Tiene su camper. Y viene con su bote. Y uno se queda en el carro, me imagino. Porque esto es nada más como de cruzar el charco. No tienes como bajarse, creo yo. A ver si uno quiere. Pero yo no sé. ¿Será que encontramos un team corto? Un team corto en el ferry. En el ferry. Un café en el ferry. Yo no sé. Debería a ver. No sé, pero mira todo esto. O sea, vinimos y no agarramos ferry. Porque nos fuimos por el otro lado. El otro lado para buscar la carpa. Y nos detenemos aquí y apagamos el carro, pues. Bueno, señores, estamos en un ferry. Marley. Sorpresa del viaje. Sorpresa del viaje. Un ferry. Y pensábamos devolvernos. Porque yo dije, no, si es bien caro. Simplemente nos devolvemos. Para mí el ferry hay que pagar. O sea, yo no pensaba. Creo que es gratuito. Gratuito lo dice el señor. Bueno, yo no sé si uno se puede bajar aquí o no. Vamos a ver. Yo creería que sí, pero... No sé si uno se puede bajar aquí o no. Muy bien. Vamos a ver. No sé si uno se puede bajar aquí o no. Ir a casa. No sé si uno se puede bajar aquí. Vamos a ver. O sea, haciendo mi uno. y así fue terminamos nuestro camping ya de regreso vamos para montreal son seis horas estamos a seis horas de la ciudad de verdad que no podemos contar con lo que diga la meteo o sea la temperatura que estaba previsto este fin de semana pero no importa el próximo camping va a ser mejor puede ser peor puede ser peor recoger todo sin que estuviera lloviendo y secar algo por fuera porque por dentro no se metió el agua para nada la carpa ideal pasó la prueba la prueba la prueba así que chévere el anexo de abajo bastante cómodo no se metió el agua con miguel duerme súper bien y pues nada y aquí más de ello ya estamos planificando lo que va a ser el próximo viaje ya lo van a ver ya por ahí y con estas imágenes que están viendo como grises así se acaba este tipo pero no positivo bueno sí como la vida misma cambia de un momento a otro y hay que adecuarse simplemente teníamos una película pendiente para ver así hicimos nuestra actividad pudimos salir afortunadamente no llovió cuando fuimos a hacer la caminata pero es que fue solo anoche desayunas y por eso pudo haber sido peor la cosa pero bueno finalmente todo salió bien hay personas que con la lluvia cuando cae en la lona de las carpas les gusta y se sienten cómodos y los acurrucas yo sentía era que se no puede dormir muy muy chévere nada quédense con nosotros suscríbanse al canal como ya saben el toque en la campanita y marlin y hagan sus comentarios y verdad que digan de dónde nos están viendo hola hola y qué estás haciendo nada mira un placer que quería hacer yo hace tiempo miren compramos esta marca divina y la amarramos viendo la amarramos aquí amarramos al gancho del carro o sea eso no se va a caer todo debe ser mi amor pero o sea tu pesas tu pesas esto es así marlin esto está hecho así para soportar peso claro todo es tecnología metatatela alemana aeroespacial yo creo que has movido un poquito ese pino mi amor pero pues no estoy tan alto la idea de la hamaca es que quede colgando el rabo me pega el piso ya y el árbol está bien si él aguanta es un pino fuerte si se cae no va a ser tan alto lo que te pasa es que no va a ser tan alto ¡A lo latino!